hola amigas amigos bienvenidos a mi canal soy judith solís y hoy les traigo un diseño muy fácil de hacer que va a ser con geles miren como este de OFN estos voy a utilizar unos tonos de morado y va a ser un efecto cuarzo que van a ver qué fácil y qué bonitos lucen estas uñas y voy a utilizar este moradito que está un poco más firme el color pero lo voy a utilizar para degradarlo con el top para que se vea un poco más transparente para que me dé el efecto así también voy a utilizar este gel de construcción que con esta pedacito de plástico y lo que voy a hacer primero es poner no en toda la uña sólo en una parte de la uña donde ustedes quieran que se vea como ese efecto como si fuera vidrio pues sí como vidrio roto vamos a hacer el efecto de la piedra de cuarzo y para eso pues vamos a arrugar un poquito este plástico aquí en la uña sobre el gel de construcción que pusimos una capita y ahora lo metemos a curar la lámpara saliendo de la lámpara miren qué fácil se quita este plástico y ya está ese corrugadito que hicimos y ahora sí en todo lo demás de la uña voy a poner este moradito que este de OFN está un poco traslúcido así de que no fue necesario poner el top para hacerlo transparentoso así queda perfecto ustedes pueden darle los matices que que ustedes vayan haciendo prácticas para ver cómo les queda mejor yo sólo les estoy dando una propuesta y como ven solamente lo estoy poniendo del otro lado el morado más oscuro para después poner este morado más bajito pero este sí lo hice más este transparente con el top porque así es como se ve más o menos la piedra de cuarzo ya vieron y solamente le damos unos retoques no tengan miedo vean como nada más es con el pincel hacer unos toquecitos para que quede medio quede transparente así así como se ve el cuarzo y lo van rellenando les digo como sea su gusto nada más que donde quedó el arrugadito de del gel de construcción traten de dejar una parte transparente para que se note ese efecto entonces yo nada más lo estoy haciendo un poco alrededor para dejar libre y transparente en donde pusimos el plástico ahora estoy poniendo este color blanco y tratando de degradarlo yo solamente estoy utilizando el gel semi permanente porque es más está más diluido porque su sun painting está muy firme y va a quedar el color muy muy firme en sobre su uña y lo que queremos es que quede un poco del diluido el color después de eso lo volvemos a curar la lámpara y lo que estoy dándole con este pincel son unos toques con este efecto este espejo en color oro solamente le vamos a dar unos puntitos aquí alrededor de donde está lo transparente del gel de construcción y después de ponerlo ya listo lo voy a poner sobre esto lo voy a encapsular con este gel de construcción de jr como están observando yo encapsulo o utilizo este gel de construcción con este pincel de gel y voy poniendo de lado al lado el gel en lo que se va nivelando hay que poner la capa suficiente para que quede el relleno bien y la uña quede completa pareja así como ustedes lo observan aquí en el vídeo después de poner este gel de construcción le vamos a curar la lámpara por un minuto le voy a poner este blooming gel para que me dé el efecto todavía más que lo que quiero lo voy a poner aquí encima y aún así voy a poner sobre unas rayas en blanco con este gel semi permanente como les digo que este blanco está más diluido que si pusieran un painting entonces lo que va a hacer es el efecto va a abrir los toques que le voy a poner no le pongan rayas gruesas pónganse las delgaditas para que se defina más este cuarzo como si tuviera un fondo primero por eso hice esas capas abajo para que se vea como en tercera dimensión y se puedan ver como las varias capas que tiene un cuarzo precisamente y esas rayitas blancas y los colores que tiene el cuarzo ven entonces ya poniéndole unas rayas muy finas lo que hace el blooming pues lo abre y lo metemos a curar la lámpara ya cuando ustedes vean que quedó como les gusta y ahora solamente sobre esto se definen rayas más otra vez más delgaditas más finitas nada más con este pincel de punta fina y ya queda el efecto el cuarzo como me gustó y ahora vamos a repetir la situación del gel de construcción aquí en el dedo medio y con el plástico lo metemos a curar la lámpara y quitamos el plástico pero nada más que ahora les voy a mostrar cómo hago el efecto cuarzo pero ahora con unos colores más oscuros con este gel semi permanente negro que también como ven no queda tan oscuro tan a la primera no no toma el negro tan con tanta tinta como ven está un poco degradado y eso es lo que yo necesito porque si no si ustedes ponen un negro más firme pues se les va a ver muy oscura la uña y pues no hace el efecto como los cuarzos se ven entonces si es importante que sea con el semi permanente o si ustedes quieren con painting pues hay que combinarlo con el top para que se degrade más y ahora después del negro le voy a poner estos toques color morado miren aquí como lo estoy poniendo también alrededor de donde pusimos el efecto arrogado con este gel de construcción ahora después de eso sigamos con el paso de poner el gel semi permanente blanco también y lo vamos difuminando alrededor de donde está este transparentoso así como lo están viendo hay que difuminarlo bien para que no quede el blanco así tan exacto hay que irlo difuminando para que se vea transparente un blanco transparente y lo metemos a curar la lámpara después de curar la lámpara hay que darle estos toquecitos de brillo alrededor ya saben que lo estoy haciendo con este efecto espejo en color oro solamente unos toquecitos porque si no también se ve muy firme y solamente le vamos a dar esos destellos al efecto mármol después de hacer esto lo vamos a encapsular con el gel de construcción como les digo lo que estoy haciendo es como si estuviera haciendo capas capas para que se vea más natural como el cuarzo ya ven que el cuarzo, la piel de cuarzo se ve como si tuviera capas de colores como si fuera de tercera dimensión eso es lo que estoy tratando de hacer con estos diferentes pasos en la uña anterior no les mostré pero terminando de poner el gel de construcción le quito la capa de inhibición con alcohol con una gasa y alcohol y después de eso lo que hago es limar con una lima 150 el gel de construcción para que me quede la uña parejita vamos a limarla y después de eso pues continúo con los pasos es que ese paso no se los mostré con la uña del dedo índice pero aquí si les muestro después de terminar el gel de construcción se mete a curar la lámpara se limpia la capa de inhibición les digo que yo lo hago con alcohol nada más y ahora si limo la uña con esta lima de 150 y nada más ya la dejo bien parejita como ya tiene y ya está encapsulado ahora si ya puedo seguir con el siguiente paso que lo vimos en la uña anterior que es con el blooming después de eso le voy a poner el blooming miren este de estudio para poder ponerle las rayas como les digo hay que poner unas rayas muy finas para que no se vea tosco el dibujo de las rayas blancas y el blooming las abre miren con este pincel nada más hago las rayitas y me ayudo porque el blooming lo que va a hacer es abrirlas y seguir difuminando el blanco sobre los colores como les digo así es como si fuera en capas eso es lo que estoy tratando de hacer con estos pasos ahora solamente lo difumino un poquito lo abro un poquito más hacia donde necesito para que se vea más definido el diseño lo meto a colar a la lámpara y ahora solamente hago unas pequeñas muy muy delgadas rayitas también encima de los colores más oscuros para que sigamos teniendo este efecto ven como lo vamos definiendo también se mete a curar la lámpara y ya estoy terminando este diseño ahora ya tienen las dos uñas las demás uñas las voy a hacer con los mismos pasos que les mostré para que vean ya saben el primer paso es poner el gel de construcción el plástico etc y ahora ya para terminar el diseño voy a poner el brillo con este cristal de Miss Cherry que ya saben que me gusta mucho es económico y dura mucho tiempo con el brillo es muy bueno espero que les haya gustado el diseño este diseño lo traté de hacer el morado para mi amiga Mari espero que esté viendo este video me inspiré en ella en el color a mí me gustó mucho me encantan mucho los cuarzos por eso lo hice espero que a ustedes les haya gustado miren así quedó si les gustó por favor regálame un like suscríbete a mi canal y nos vemos muy pronto adiós adiós chau Gracias por ver el video.